La región vuelve a ser noticia para la categoría de las pick-ups compactas y una vez más de la mano del grupo Stellantis, ya que finalmente y luego que se filtran algunas fotos en redes sociales, Fiat presentó la esperada actualización de la estrada. Un facelit con el que busca seguir consolidándose como uno de los productos más vendidos de la marca en Brasil. El objetivo es apuntar de lleno a su nueva rival indirecta, la Chevrolet Montana, además de estar preparada para el inminente restyling de la Volkswagen Savero. Al revelar toda la información e imágenes, cabe aclarar que las principales modificaciones las recibieron las versiones Ranch y la nueva Ultra, mientras que el resto de la gama sumó pocas novedades. Los cambios se observan más notoriamente en el rediseño de la parrilla, ahora con un entremado tipo panal de abejas, mientras que el paragolpes incorporó una suerte de máscara de color negro como protección y para darle un look más agresivo. También estrena nuevo marco y diseño para los faros antiniebla, con un estilo muy similar a los del Pulse, y llantas de aleación de 16 pulgadas con terminación oscurecidas y neumáticos de uso mixto. Mientras, la variante Ranch cuenta con varios apliques cromados que le otorgan un aire más elegante y refinado, junto a esta nueva versión Ultra, apuesta por una apariencia más deportiva, porque esos apliques y detalles pasan a ser oscurecidos y suma un inserto de color rojo en la parte inferior de la parrilla. Por dentro, los tapizados son de color negro con costuras rojas. Sin dudas, la principal novedad de la gama Model Year 2024 es la llegada del propulsor nastero Firefly 1.0 Turbo o T200 en su configuración de 125 CV y 200 Nm de torque, acoplado únicamente a la caja automática CVT con 7 marchas simuladas y al sistema TC+. Este motor solo estará disponible para las variantes Ranch y Ultra, mientras que el resto de la gama conservará el ya conocido impulsor Firefly 1.3 de 99 CV con caja manual de 5 velocidades o con la transmisión automática CVT como opción para la Volcano. En el rubro en el cual no hubo mejoras es en el de seguridad, pese a los rumores de que podría incorporar algunos sistemas de asistencia a la conducción. Más allá de esto, el equipamiento sigue siendo correcto, con hasta cuatro airbags, control de tracción, control de estabilidad, asistente al arranque en pendientes, anclajes Isofix y sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos. La llegada de la especificación Model Year 2024 de la estrada aún no fue anunciada para nuestro país, aunque estimamos que arribará hacia fin de año o a principios de 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!